chicos bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal el día de hoy vamos a hacer cómo dibujar una mano y ustedes van a ver ahorita miran esto va a ser súper corto los que quieren verlo los que les han gustado súper porque no olviden compartir y suscribirse porque te estás viendo vídeos súper divertidos pero bueno dale vamos a empezar miren vamos a tener vamos a tener agarran un lápiz primero van a tener ponen una mano ponen su dedo pues hacen así así tienen que tener mucho cuidado así así y así listo y así quedó y miren y ahora vamos a hacerle esto y esto qué mano qué mano bueno chicos hasta que vamos a dejar el vídeo si les ha gustado no olviden compartir suscribirse al canal xd 2022 así que nos vemos en el siguiente chao